Estamos en esta mañana en el hospital con Silvia Barbieri, que también nos van a contar parte de la ALSEC, que nos van a hablar con el doctor Pupilli, obviamente, sobre esta campaña tan importante. Más que campaña, es una concientización en este tiempo. El día 4 de febrero, el Día Mundial contra el Cáncer. Con el motivo, todos los años, les recordamos lo importante que es la prevención. A lo largo del año, la ALSEC realiza 7 campañas. Ya más o menos todos saben las campañas que realiza. Y el doctor nos acompaña en la parte de oncología. Cuando algún paciente se presenta, nosotros lo enviamos al hospital para que el doctor lo atienda. Y le agradecemos lo importante que es para nosotros tener este apoyo. El doctor le va a explicar todo referente a las campañas y la concientización. La prevención. Exactamente. Como dice Silvia, realmente, el día 4 de febrero, a nivel mundial, se celebra, de alguna manera se fomenta esto de concientizar a la población, a la sociedad, a los organismos gubernamentales, a la comunidad total, a tomar medidas para fomentar la prevención, educar a la población, a tener medidas higiénico-dietarias, evitar la radiación, evitar el tabaco, evitar el alcohol, la dieta, la dieta saludable, baja en grasas, vegetales, la actividad física, todo eso sabemos que de alguna manera influye en reducir la potencialidad de tener cáncer prácticamente en un 30%. Una tercera parte de los pacientes que tienen cáncer que vemos en consultorio se puede prevenir con esto, reducir sobre todo el tabaco y el alcohol. Son las causas principales que están asociadas a padecer una enfermedad oncológica. Doctor, uno habla de cáncer y siempre produce esa palabra un poco de miedos, ha avanzado muchísimo, ¿no es cierto?, en todos los casos. Sí, tal cual. Ciertamente se ve más hoy, pero no es que se ve más, sino simplemente sabemos más, se puede diagnosticar mucho más a tiempo y es esto, es el tiempo que tenemos de poder curar esta enfermedad. Entonces, tomándolo a tiempo, de forma temprana, de forma precoz, cambia totalmente la biología y el curso de esa enfermedad donde el paciente, podemos hablar de pacientes curados. Por supuesto, muchas veces cuando ya es una etapa un poco más tardía o la enfermedad es avanzada, como solemos decir nosotros, claramente hay tratamientos, hay tratamientos que a la larga estamos seguros que en algún momento esta enfermedad se va cronificando, es una enfermedad tan tratable como lo que puede ser la diabetes o la hipertensión. Tratamientos menos tóxicos y con más efectividad, más dirigidos porque, bueno, obviamente la ciencia, la medicina, cada vez hay más desarrollo de lo que es la biología molecular y hay tratamientos dirigidos a esa biología molecular. Pero insisto, el mensaje para la comunidad, saber que teniendo estas medidas de prevención, podemos reducir el riesgo de padecer cáncer en una tercera parte, fomentar la dieta, evitar la obesidad, actividad física, no beber alcohol en demasía, reducirlo al mínimo, en lo posible cero y evitar el tabaco. Eso impacta profundamente en la tasa de incidencia de esta enfermedad. Por otro lado, también es importante las consultas con su médico, con su clínico, con su médico de confianza, porque ciertamente, lamentablemente, y es de público conocimiento que llevamos más de un año padeciendo esta pandemia, esta covitemia, por llamarlo de alguna manera, que atemorizamos, se atemorizó todo el mundo y lamentablemente es una triste realidad que vemos día a día en el consultorio, que los pacientes, por miedo, por no salir, por no exponerse, no han consultado oportunamente, han postergado lo que sea un examen, en un laboratorio, y eso también nos ha desacomodado todo en esta construcción que hacemos de fomentar los controles y estar cerca de, ante cualquier inquietud que uno pueda presentar a nivel corporal. Cumpliendo protocolos, tomando todas las recomendaciones, no hay razón por la cual uno no puede, no debe postergar, no acudir a una clínica, a un consultorio, es más, la mayoría de los médicos tenemos mucha comunicación con los pacientes a través de WhatsApp y demás, obviamente que el teléfono no reemplaza la visita médica en absoluto, porque no es la forma a la cual uno puede responder, completar, pero intentar esto, dejar del COVID por un lado, gracias a Dios está llegando la vacuna, y en ese punto también quiero poner un énfasis, porque me han llegado miles de consultas en los últimos días, la limitación de la evidencia de la vacuna para los pacientes oncológicos es muy limitada, no hay estudios donde uno pueda sugerir, recomendar con total garantía de que la vacuna es para, llega a los pacientes oncológicos, creo, y esto es lo que yo le digo a los pacientes en consultorio, estamos esperando un poco, primero, la vacuna no está disponible para la población, para la comunidad, simplemente para un espacio muy reducido, el colectivo médico o sanitario que trabaja, cuando ya esté disponible para el resto de la comunidad, ahí, de a poco, puntualmente, el cáncer es una enfermedad muy heterogénea, donde hay población de pacientes que son pacientes que reciben tratamiento crónico, inmunodepresor, y otros pacientes que están curados, en los cuales a eso sí le vamos a recomendar fervientemente la vacuna, porque sabemos que el COVID también ha producido muchos daños en pacientes oncológicos. Así que, bueno, siempre apoyar todo lo que sean las campañas, porque es la forma donde activamente están con la población, y por otro lado, esto, el mensaje para la población en sí, individual, como siempre hablamos de recomendación, barbijo, distanciamiento social, eso es COVID, en la parte oncológica, evitar tabaco, alcohol, vivir sano, saludable, actividad física, y demás. Doctor, una última, con respecto, digo, a este contexto en el que usted estaba hablando, si hoy, por ejemplo, usted, ¿en qué horarios, qué días, cómo atiende a los pacientes? Digo, ¿qué días está aquí en el hospital? ¿Cómo la gente se puede comunicar con usted, o hacerse esos chequeos que se pide que se hagan? Bien, los chequeos, lo ideal es el médico clínico de cabecera, nosotros, yo como oncólogo, tengo que reducir a apuntar directamente al paciente oncológico, entonces, el screening previo, el screening previo, tanto sabemos muy bien que el PAP, el PAP a Nicolau, o el test del HPV, que lo hacen los ginecólogos, la cenografía anual, el test de sangre oculta en materia fecal, para prevenir el cáncer de colon, todo lo que esté sobre, para hacer prevención, eso manejarlo con el clínico, yo como oncólogo, vengo de Rosario, vengo todos los días miércoles, esa es otra cuestión que quiero destacar, y agradezco a los directivos, y a todos los que han permitido que, digamos, si en algún momento se suspendieron los consultorios, siempre se priorizó, acá mantuvimos, todos los miércoles, de todo el año 2020, siempre estuvo el consultorio de oncología, funcionando, haciendo tratamientos a los pacientes que lo requieran, tenemos un equipo fantástico, con enfermeras muy preparadas, muy entrenadas, continuamente se están capacitando, donde se realizaron todo, no hubo un miércoles, donde hemos suspendido los tratamientos de quimioterapia, quiero decir, la población en general, su médico de cabecera, su médico de cabecera va a saber definir muy bien, si requiere primer procedimiento, eventualmente tomar una biopsia y demás, y con esa biopsia en mano, los pacientes me llegan a mí, aquí los pacientes oncológicos, ya con diagnóstico, estoy libre a cualquier inquietud, charla, y sobre todo con los colegas, pero eso es un poco cómo nos manejamos, porque si no perdemos la mira.